El número de salvadoreños detenidos en la frontera sur de Estados Unidos y retornados a El Salvador ha incrementado. Desde que inició el año fiscal en octubre y hasta mayo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos registra 58 mil ciudadanos salvadoreños que intentaron ingresar a suelo estadounidense, lo cual es más de la mitad de los que se detuvieron durante todo 2021. Otro de los indicadores que estaría también reforzando el tema del incremento es el número de personas retornadas. En 2021, entre enero y abril, se habían registrado a 1.381 personas salvadoreñas retornadas. Durante este periodo, en el año 2022, ya suman más de 5 mil personas, es decir, que ha habido un aumento en el 265%. Organizaciones aseguran que las causas de la migración irregular siguen siendo la situación económica y la inseguridad, que con la crisis económica derivada por la pandemia y las consecuencias del conflicto entre Rusia y Ucrania, va camino a agravarse. Una ventana de oportunidad para posibles acuerdos es la Cumbre de las Américas. Esta Cumbre de las Américas se está llevando a cabo en el momento en que miles y miles de personas y familias se están movilizando en toda América Latina hacia la frontera de Estados Unidos. Esperaríamos que el abordaje del tema migratorio sea puntual y directo. En 2021, el Departamento de Estado estadounidense reportó al menos 100 mil salvadoreños intentando ingresar de forma irregular a Estados Unidos. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador.